Hola amiguita, amiguito del canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí, por ver este video. El estado iónico sucede cuando uno o más electrones abandonan su órbita en torno al núcleo, encontrándose entonces el átomo en un estado de carga eléctrica positiva. Estando en actividad, se mueve, se une a otros átomos o moléculas, convirtiéndose en cation o ión positivo. La pérdida de un electrón da origen a un cation monovalente, por ejemplo, en la plata, que se escribe AG. Otros metales se convierten en bivalentes, con dos cargas eléctricas, pierden dos electrones, el hierro, por ejemplo, que se escribe FE. Trivalentes tienen tres electrones, por ejemplo, el oro, solo tomando en cuenta como ejemplo los que se reconocen dotados de propiedades biológicas y terapéuticas para el hombre. Los metaloides se comportan opuestamente, adquieren electrones y se cargan negativamente. Aniones y iones negativos. El GANS está en un estado iónico, en un estado plasmático positivo. Electronegatividad es la atracción de un átomo sobre los electrones de otro átomo. Los iones metálicos o sales metálicas se logran en reacciones químicas, las cuales se disocian fácilmente restituyendo sus iones, por ejemplo, los óxidos básicos de la asociación con el oxígeno o carbonatos, etc. Los complejos orgánicos metálicos son sustancias que contienen pequeña cantidad de metal, son enzimas, catalizadores o aceleradores de origen orgánico, por ejemplo, en la hidrólisis, que es una reacción de división de una molécula por acción del agua. En algunos casos, los cationes metálicos se unen a otras moléculas de naturaleza orgánica, formando complejos moleculares. Metales bioactivadores de las enzimas, coenzimas, son el hierro, Fe, Zinc, Zn, Q, cobre. El estado coloidal es cuando están constituidas estas sustancias con partículas de carga eléctrica llamadas micelas. Se llaman coloides porque el conjunto de estas moléculas unidas entre sí forman un sol. Las partículas se encuentran en suspensión como consecuencia de una carga eléctrica positiva o negativa. Se rechazan unas a otras generando un movimiento browniano. La floculación es un agrupamiento de partículas sólidas. La precipitación es una acción química según la cual una sustancia en solución se separa de la misma solución, generalmente como sólido que se deposita en el fondo de un recipiente. Eso es lo que hacemos con el Hormuz o con el GANS. Los coloides son terapéuticos gracias a su facilidad de difusión a través de los tejidos y órganos, sobre todo en infecciones. El hierro coloidal se usa en afecciones anemizantes. El oro coloidal sana la depresión, los vicios, aumenta la memoria y el coeficiente intelectual. Si tomas al menos 10 ml diario durante un mes, el cobre coloidal detiene la caída del cabello, mejora la piel, etcétera. Si quieres adquirir uno de estos de oro coloidal iónico cargado con partículas de forma de sol, tienes que contactarme al número que voy a dejar acá o darle clic al link de mi catálogo que está ahí abajo y ahí te vas a comunicar directamente conmigo y te puedo mandar esto a tu casa. Vía Starken o por delivery por DHL también te puedo mandar este y otros dispositivos que te he mostrado en mi canal de youtube. Restauradores beneficiosos para tu cuerpo. En magnesia fueron descubiertos los metales magnéticos por los antiguos griegos. Existen magnetos naturales y artificiales hechos de minerales o de la familia del hierro, níquel o cobalto. Estos metales expuestos a corrientes eléctricas o asociados a otros metales se magnetizan y también tienen propiedades curativas. Por ello también se recomienda usar imanes, pares biomagnéticos en biomagnetismo. Este ha sido el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar aquí por mirarlo. Muchas gracias a los que me comentan. Yo los quiero mucho. Todo su cariño me llega y me llena el corazoncito y deseo que tengas una muy bonita vida y que sueñes con los angelitos.